¡Hola a todos! Bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado. Yo soy Santos. Yo, Paula. Y estamos en un nuevo videoblog. Como sabéis, casi todas las semanas grabamos este videoblog, donde hacemos un repaso a los juegos a los que hemos podido echar alguna partida toda la semana, y de vez en cuando hablamos de algún otro tema, lo que así va a ser hoy. Sí, hoy hemos elegido hablaros de juegos de nuestra época, digamos. Sí, vamos a... A rememorar viejos tiempos. A rememorar viejos tiempos, ¿no? Aquellos inicios, aquellas andaduras en los juegos de mesa, cuando éramos chiquitillos, éramos jovencitos, ahí por los 80, 90. Cuando no sabíamos casi ni lo que era un juego de mesa, no lo jugabas porque eras los chavos en la tele. Era un juego de los juegos de mesa, un juego de mesa de toda la vida. Bueno, pero vamos a empezar con lo que hemos jugado esta semana. Sí, vamos a empezar de nuevo a viejo. De nuevo a viejo, empezamos por lo nuevo, ¿no? Para que veáis, pues casi todas son las últimas novedades que hemos ido enseñando en el canal, o los últimos juegos que hemos ido mostrando, son los que nos gusta, pues intentar hacer hincapié para poder hablar de ellos. Bueno, el otro día nos juntamos con un par de amigos, con Antonio Luna. Una parejita. Sí. Una parejita que estamos ahí medio jugoso. Sí, estos no son de culo duro todavía. Y bueno, pues empezamos a jugar a cosas sencillitas y cosas muy party, muy feel, muy locas para acompañar a las bebidas espirituosas que estábamos degustando. Pues la realidad. Así que tampoco queríamos nada, que nos comidamos mucho. Sí, no, no estaba al día para pensar mucho. Venga, lo entremos aquí. Y empezamos, vamos por el orden en que empezamos a jugar. ¿Por cuál empezamos? No me acuerdo. ¿Este? 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 Ah. Empezamos por, no me sé... Sinobi, por el Sinobi. Empezamos a jugando, pues un Sinobi de grabitos. Este juego chiquitito. Pues un juego muy sencillito, un juego que como es para partir de cuatro jugadores o hasta seis, pues no podíamos jugarlo los dos solitos. Y dijimos, pues venga, vamos a sacarlo. Vamos a probarlo. No lo habíamos todavía, no lo habíamos podido probar así bien, en serio. Y dije, pues mira, qué mejor momento. Nos leímos las reglas ahí en un segundo, estuvimos ahí interpretándolo y jugando. Y es lo que promete el juego. Es un... Unas risas. Un filler sencillito. Hay que intentar... Digamos que no solo hay que seguir las reglas del juego. Tú tienes que intentar poner de tu parte. Tienes que meterte en el papel y hablar con los demás. Venga, vamos a ver si hacemos un complot contra este. Mira que este lleva cinco vidas. Mira que Paula va a tope. Hay que ir a por ella. Venga, vamos, guiño, guiño. Métele la katana, métele la katana, que yo se la meto para que el pique. Sí, se notaba mucho que no éramos jugadores de Moos experimentados, ¿no? No, no, no sabíamos. Te lo enseñaré a la chica. No sabíamos si el otro iba a ir en serio, ¿no? No, no, no sabíamos. Pero si haces eso, pues está un juego muy divertido. Un juego muy divertido, un juego muy chiquitillo. Oye, pues está bien. Le echamos un par de manitas y nos moló. Quizás una pega que vimos. Sí, que hay cuatro armas y pues claro, no se diferencian muy bien. Está el dibujo, tendría que estar más remarcada la arma que estás usando y esas cosas. En el dibujo que hay, por el grande, digamos. Las ilustraciones están chulas, ¿no? Pero cuando estás lejos, nos hemos dado cuenta de eso. Mira, a ver, son estos cuatro. Bueno, no sé, ya lo veréis. Esto todavía no lo hemos enseñado, ¿no? No lo sé, no lo sé si lo hemos enseñado, ¿no? Veis, bueno, pues hay cuatro ilustraciones. Cada una de ellas, pues con un ninja atacando con un arma. Y el arma, pues debería estar un poquito más remarcada. Claro, hay algunas que se ve bien, pero cuando estás jugando y estás allí lejos y tampoco tiene buena luz, que se también hace, no tienes una buena iluminación. Pues bueno, tenía que haber salido un... En lugar de poner el icono este aquí del clan del pescado, pues podría haber puesto ahí, pues el arma es más grande, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero eso es algo que se puede, con un poquito de ganas, lo solventas, ¿no? El problema. Sí. Pero está chulo. No, pero estás una risa. Sí, ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó Luna. No, Antonio. Ganó Antonio, la lió ahí. Sí, nos hizo la flecha 14. Nos la lió. Nos traicionó a todos. Nos traicionó. Es un mamón, no da ni una. Bueno, y seguimos, seguimos esa noche. Porque la verdad es que... Pues noche de Party Games. Noche de Party Games. Y nos echamos un... ¡A lo loco! Las bebidas espirituosas estas iban bajando su contenido, ¿no? En la botella se iba desapareciendo. Así que necesitamos cosas sencillas y rápidas. Este hemos hablado hace poquito de él. Es una... Fue una parte de esta colección de Edge, ¿no? De pequeñas cajitas con juegos, pues muy rápidos, sencillos, amenos, files. Familiares. Y esto es lo que tiene. Es lo que es. Ir echando cartas. Fue muy divertido. Oye, no me lo quites la mano porque estoy mareándolo. Pues déjame, que es mío. Déjalo. Fue muy divertido. Sobre todo cuando te quedas parado porque no tienes cartas y empiezan todos... ¡Quiero carta! ¡Quiero carta! ¡Quiero cartas! A Santos le encanta esa parte. Sí, me gusta dar golpes. Decir, carta, 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 carta. Hasta que todos no queremos cartas, no robamos todos una nueva carta. Sí. Y hasta que de repente empiezas... ¡Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra! Sí. Si bien es cierto que la mecánica es similar a la del doble, la del doble, ¿no? Y ese juego es algo un poquito más complicado porque tienes que encontrar esas... Sí, son más chiquititas. En cada carta hay un montón de iconos de distintos tamaños. Y aquí solo tenemos dos iconos. Pero bueno, aquí tienes una estética muy cuqui y está muy guapo. A lo loco, a retro. Está muy bien. Y después jugamos a la divina. A nuestro modo. La verdad es que nosotros este tipo de juegos nos inventamos las reglas. A mí no me gusta jugar con puntuación a estos juegos porque me parece una tontería. Y no nos juntamos tanta gente tampoco. Estos juegos que es de resolver, de adivinar, de interpretar o dibujar o hacer mímica o describir algo, pues a pesar de que te vienen unas reglas dentro, tú las reglas puedes adaptar como quieras. Es casi que compras un juego pero a la vez estás comprando los componentes para tú reinterpretar lo que quieras. Y es lo que hicimos, ¿no? Pues nada, uno iba planteando... Cada uno iba diciendo cómo iba a hacerlo, si por mímica o lo iba a relatar o lo iba a dibujar y los demás pues le decíamos los números. Son tres, son A, B y C, que tienen números y... Son tres cartas y en cada carta tiene... Una carta es pues un personaje o lo que sea, la segunda carta es un... Que era un adjetivo, ¿no? Y la tercera, el C, es una acción. Pues entonces llevan montando pues yo que sé, como era ese, el vampiro sorprendido o excavando una tumba o yo que sé qué era, una cosa rara. Pero bueno. No, haciendo un castillo. Construyendo un castillo. Construyendo un castillo. No, no, pues eso que, bueno, pues un juego pues lo que es igual que cuando estás así en... pues en partida, un partida. Sí. ¿Vale? Un fin de partida. Cuando estás con gente que quiere divertirse son juegos que funcionan muy bien. Lo puedes sacar y mola. Sí. Luego nosotros ya hemos probado, echado una partidita hoy justo además. Hemos echado dos. Bueno, hemos echado dos partidas esta semana. A Alejabre. Le hemos metido mano a Alejabre que le tenía yo muchas ganas, ya sabéis, de la nueva edición de Maldito Games, ya habéis visto en el canal varias veces. Hemos jugado a la versión larga y a la versión corta. A la larga no la terminamos porque es que es un juego que a mí no se me da muy bien y cuando me quise dar cuenta dije, Santos, ¿para qué vamos a seguir si ya he perdido? Sí, a la larga no la terminamos porque era la versión larga, ¿no? Las dos horas que dice que pone más o menos para dos jugadores y además era tarde, era Llevábamos más de la mitad de la partida y estaba clarísimo que yo no iba a ganar porque no había comprado ni un barco. No, ya has hecho nada. Es que esto es un gestor de recursos. Tienes que tener en cuenta bien los recursos e ir viendo las cartas que hay y en tu cabeza montar el puzzle, ver cómo... Ver lo que vas a necesitar en el futuro y ver la manera de gestionar los recursos de la forma más adecuada para poder dar de comer, para poder conseguir las materias que necesito y a Paula se usa también un poco. Sí, no sé por qué estos juegos, los de guerra, sí se me dan bien. Sí, con formación, wargame, eso sí, demora. Esto me cuesta más. Se me da muy mal. Bueno, tú puedes jugar tú solo, así que podría jugar yo solo. Si Paula no quiere, pues jugaré yo. Al dejarle. Eso es. Pero muy guay, muy guay, me ha gustado. Me ha gustado, ya os comenté creo que en el vídeo donde nos enseñamos a jugar. Sí. Entre, bueno, si me gusta más el agrícola o el lejabre. Parece más sencillo, ¿no? Hombre, eso es distinto. Yo es que el agrícola me pasa igual que con el lejabre, soy malísima, se me da fatal. Sí, se me da muy mal. Se me da muy mal. No soy capaz de organizarme, demasiadas cosas. El de parados sí me gusta mucho. El agrícola que es parados, bola. Pues más o menos es lo mismo, también tienes que hacer las distintas acciones. Pero no tienes que gestionar tantas cosas, no tienes tantas cartas, solo tienes los animalitos y tus terrenitos. Ah, que tienes cartas es lo que te... No, el tener que gestionar más de dos o tres cosas, eso me pasa con este. Cuando tengo que gestionar más de dos cosas, me pierdo. De repente dices, ay, pero si no tengo energía, ay, pero si no tengo... Ah, leches, eh, que ahí está la gracia del juego. Es decir, módulo mío, que no tengo la energía, que no he tenido en cuenta eso, no he comprado el carbón, no me he ido a la fábrica para hacerlo, no sé qué, que... Se te hacen muy cortos los tiempos, ¿no? El que tienes para... Chica, ronda... Al final se te hace, dices, no, no me ha dado tiempo a hacer nada. Claro, como son siete, ¿no? Son siete rondas, siete acciones, ¿no? Siete rondas por... A ver, siete jugadores van a echar. Coño, me la he jugado a siete. Sí, siete partidos nada más. Siete partidos, siete rondas, siete hostias. Déjalo. Levanta siete fichas. Vale, sí. Siete acciones. Pues que se pasan bolas. Sí. Lo malo es eso, que el juego largo, pues son muchas. Son 20 cartas, ¿no? Se levanta 20 cartas. El juego largo se hace largo. Pero que muy recomendable, Lejabre, ya sabéis, si no lo habéis probado, pues a ver si le probáis. Y si no, ya a ver si... ¿Qué me hago? A ver si coincidimos en alguna formada. Estamos ya con la alergia. Y necesitamos un Lejabre. Bueno, y ahora vamos con el tema del día. Un tema especial que se nos ha ocurrido así de repente. Sí, la verdad. Ha sido, venga, va, vamos a hablar de algo. ¿De qué hablamos? Pues venga, algo que haya interacción. Que nos mola a nosotros que vosotros nos respondáis y nos digáis qué opináis. Y nos digáis, pues, qué... No sé qué... Ahora os planteamos. Hombre, la verdad es que yo he dicho, vamos, hay que meter algo de salseo. Algo que nos metamos con la peña. Algo que... ¿Sabes? Algo que la gente se venga de arriba. Que siempre cause un poquito de polémica. Que es lo que al final... Pero... Bueno, no es como... ¿Cómo ha sido así de imprevisto? Ya, para la semana que viene. A ver si pienso algo. Pero ¿cómo ha sido esto así de imprevisto? No. No. Y pues dice Paula, pues mira, vamos a hablar de los juegos... Pues de cuando jugábamos al principio, infantiles. De nuestra infancia. Sí. Y pues de eso vamos a tratar. Bueno, Santos va a empezar. ¿Cuál era tu juego favorito de la infancia? Mi juego favorito de la infancia... Pues yo creo que esto ya lo hemos contado, ¿no? Creo que lo hemos contado en un podcast. ¿En un podcast? Sí, cuando empezamos que teníamos podcast. Ahora ya no... No, ya no pasamos. No, ya haremos algo. Pues yo es que tengo muchos recuerdos de ir a... Bueno, a mí me han gustado el juego de pequeño. El juego de mesa. Pero yo tengo muchos recuerdos de ir a casa de mi primo. El morgado. Que no estará viendo esto. No lo estará viendo. Pero bueno, si da casualidad que lo está viendo él o alguien que nos conozca, pues mira, a lo mejor le dice, mira, tu primo. Bueno, pues y él tenía... Él es el que tenía los juegos. Yo no tenía nada. Yo tenía una mierda. Pero él tenía el Cruzado Estelar. El Cruzado Estelar. Para mí era el Cruzado Estelar. El Imperio Cobra. El Giro Quest creo que también lo tenía. Pero a mí sobre todo era el Cruzado Estelar. Ese te encantaba. Tú ya apuntabas alto. Eran los marines esos. Si no, eran... Claro, los marines espaciales contra los... No me acuerdo cómo se llamaban. Los bichos esos que iban así... ¿Sabes? Una figura rara. Todo el espacio. Los aliens. Ya. Sí. Y eso era... Con esas puertas, las armas. Joder, estaba muy bien el Cruzado Estelar. Creo que fue a finales del año pasado. Leí por ahí que iban a hacer una reedición. No sé qué empresa. Iba a tener narices de volver a editar la Cruzada Estelar. No sé si una reimplementación... Bueno, más o menos ya existe, ¿no? Pero vaya. El Cruzado Estelar otra vez. El gemelio. Se me vienen muchas ideas a la cabeza. Se me amontonan y no soy capaz de emitirlas en el orden adecuado. Bueno, pero al final eso ha quedado ahí en agua de borrajas al parecer. O yo no me he enterado. Que todo puede ser. Sí. O bueno, mientras no pase como... No sé, Cruzado Estelar, 25 aniversario. Guiño, guiño. Como ese Hero Quest. 25 aniversario. Pero ese Hero Quest no me ha gustado más tanto. No. No, por eso a mí no me causó ninguna emoción. Guiño, guiño. Me trigo sin igual. Bueno, Guiño, guiño es 30 aniversario. Ya, ¿no? Esperamos. ¿Eh? Un saludo. A todos los pobres y cautos que todavía estáis sufriendo. Dale dos hostias, Asi. Yo es que esos juegos, la verdad, no... Yo era más de... Ay. Se me olvida el nombre. Te lo estaba diciendo hace un segundo el nombre del juego. ¿De qué? De... De Monopoly, el básico. Yo era de los básicos. Era de Monopoly. Eso a todos. Yo también. El hundir la flota. ¿Qué crees quién? Es que... A mí el quién es quién me molo. Yo lo jugué una vez en caso de un vecino, creo. O vecino, ¿de acuerdo? Y a mí me cautivo. Eso de tener que ir... Ah, es que eso era lo que me volaba. ¿Y el hundir la flota? ¿Tú no has jugado el hundir la flota? Bueno, habrá jugado el hundir la flota con papel. Y también lo hacíamos. Sí, eso sí, claro. En clase. Cuando no hundir la flota, no he tenido... Ese no. Yo habré tenido el de Marca Blanca. Un día flota de Falomir, juegos. Sí. ¿No? ¿No era Falomir? No sé. Siempre había... ¿Tú de quién era? La versión. Ya el del doctor. Al de sacar los huesos sin tocar el borde. Operando. La operación. También. Ese también he jugado. También la Marca Blanca. Marca Blanca, no. Marca Blanca. Hombre, es que esos juegos... Yo he jugado más a ese tipo de juegos. El cocodrilo de Sacabuelas y el hipocótamos... El de... El Tragabolas. El Tragabolas. Ese también lo tenía mi primo, ¿ves? El Tragabolas. El Tragabolas. Pero ese era otro. Tenía el Tragabolas y el barco pirata de Playmobil. No sé. Eso lo querías tú. No lo tuve nunca. Era muy desgraciado. Y ese me moló. Eso me moló, ¿ves? El Tragabolas. Y... Y hubo un momento en el que me molaba mucho y empecé yo a ir ahorrando y me compraba cositas. Y creo que me... Es que hay uno que le tengo... Que te he enseñado antes. Es que no sé si era ese. Se llamaba algo así como Everest. El Everest... De escalar una montaña. Sí. Él solo recuerda que era de escalar una montaña. De escalar una montaña. Pero no me acuerdo si era de MB o era de CEFA o de qué era. Creo que era el que hemos visto antes era el Everest de CEFA. Me suena. Pero hace tantos años y ya no lo conservo en ninguno de esos juegos. Y a mí me cautivó eso. Me molaba. Decía yo, hostia, cómo va esto de los montañeros y tal. Yo creo que fue la ilustración de la portada. Que era un tío de camuñas. Tío, una cara. Eso me moló un mazo. Y por ahí viene. Y bueno, y por supuesto, uno que no puede faltar. Que ya lo has nombrado, ¿no? No, no lo he nombrado todavía. Lo he nombrado en el canal. No, aquí no lo he nombrado. Aquí no lo he nombrado en puto Imperio Cobra. ¡Fuck! ¡Imperio Cobra! ¡Qué castaña de juego! Pero si lo has nombrado, si tenemos hasta un vídeo en el canal. Que sí, coño, pero no en este vídeo. Que sí lo has dicho el Imperio Cobra. Bueno, me da igual, Paola, hija mía. Qué ganas tienes siempre de discutir. La madre que me parió. El Imperio Cobra. El fucking Imperio Cobra. Es un tostón acojonante. Pero muy grande. A mí me engañaron para jugar. O sea, yo no sé cómo teníamos los santos narices. Por no decir catapriques. De jugar a esto. De ponernos toda la puñetera tarde a jugar al Imperio Cobra. Es que esto hace unos años, ha puesto edición. Creo que en el 2000, ¿no? 2000 algo. Lo reeditaron. Yo lo vi en... Eso era el reglamento. O sea, bueno, en el canal lo tenemos, el vídeo. Sí, tenemos un vídeo jugando. Mira, 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 mira. Qué puta maravilla, ¿eh? Esto es... Esto es... Buah. Canela en rama. Bueno, que lo reeditaron. Yo creo que lo vi en el campo. Y le puso la lengua a la serpiente. Por 10 pavos. Creo que lo tenía por... Se aburría. Sí, por 10. Pero ya está rota. Se le partió la lengua. La puñetera serpiente cobra. Ahí pinta rojera. Pero este es distinto. Esta nueva edición es distinta. Porque, ¿veis? Aquí venían los caballeros estos. En esta edición del año 2000. Creo que eso. 2000 y poco, no sé. Seguro que alguien que lo esté viendo el vídeo lo sabe. Y dirá, no, venía 2008. Bueno, ves que venían los muñecos así en planto 8. Y antes no. En la edición antigua, no coño. Era solo un busto. Era como una cabeza nada más. Así un busto. Un busto. Sí, ya, ya. Entiendo la palabra, sí. Conozco la palabra busto. Muchos bustos. Qué chica. Más estúpida. Pues eso. Y eso no hace mucho. Hace, bueno, no hace mucho. Hace ya, ¿cuánto? Un año o año y pico. Que nos pusimos a jugar, Haku, y nos pusimos a jugar una partida y la grabamos en el canal. No se entiende al macho. Que estará de aquella manera porque poco a poco hemos ido intentando mejorar los vídeos. Sí, claro, era muy vieja. Era muy vieja. Y nos dimos cuenta de que, joder, ¿cómo coño podíamos jugar a esto toda la tarde? Solo hay que tirar un dado, moverlo, las naves. Mira, qué cartas, chacho. Qué cartas el imperio cobra. Los tres disfrutando y estábamos Luna y yo también. A mí me hicieron tracer de cobra y era como de verdad. Bueno, disfrutando, disfrutando. Bueno, vosotros os estabais pasando pipa porque estabais recordando viejos tiempos. Estábamos metidos en el papel. O sea, mirad lo que cambian los juegos. Mirad la distancia que hay entre el imperio cobra y el lejabre es... O sea, abismal. Lo que hay desde el núcleo atómico a los electrones. Es acojonante. Vamos a enseñaros... Oye, pero de vez en cuando hazmola hacer un revival, ¿eh? Y juntaros dos o tres amiguetes o cuatro y echar un imperio cobra o algo de esto. O algo. Buah, chavad. Y eso es... Canela. Me dejas. Vamos a enseñar esto. Pero vosotros veis que esto es aguantable. Esto... Esto, madre mía. Esto, 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 está partido. Lo han encontrado... No lo han pasado. No lo han dejado. Lo han encontrado en el trastero. Lo han encontrado en el trastero. Te dicen, mira lo que he encontrado. Un hotel. Os lo voy a llevar que seguro que a vosotros os mola. Madre mía. Está la caja. Bueno, os podéis imaginar. Él es el hermano pequeño. Tiene tres o cuatro hermanos mayores, ¿no? Pues imaginaos haber pasado este juego por tantas manos. Bueno, pero este juego... Un poco. Que vamos a ver. Que yo no me acordaba de que los reglamentos antaños se ponían en la tapa de la caja. Ahí, como tiene que ser. Le doy la tapa y luego te vas a salvar con esto. Por la tapa. Madre mía. A gusto. Me hacía ilusión enseñar lo digo. Pues mira, en el videoblog este. Yo no he jugado nunca al hotel y este tampoco es lo que jugamos porque le faltan fiestas. Sí. Le faltan fiestas, piezas. Yo iba a hacer una mezcla. Buscamos, ¿cómo se abre esto? Que no me acuerdo. Mira, pues por el borde. Mira, ya está. Ahí, que no lo notaba. Esto es un tostón. El tablero. Otro coñazo. Luego edificios que tenía aquí. Los edificios es lo que mola de... Destrozables. Sí. Edificios de destrozables. Ahí. No se verá mucho. El hotel era una evolución plus plus del Monopoly. Sí, sí. Tiene esa pinta. Era una evolución del Monopoly. Pero es que, vamos a ver, es que el dinero no lo tenía. Mira cómo jugábamos, ¿eh? Cómo jugábamos los chavales. Pero esto, yo creo que lo hemos hecho todos. Perdíamos los billetes. Pues toma. O nos faltaban billetes y ¿qué hacíamos? Toma, mil pasetas. Tenemos papeles. Mil dólares. Lo bueno. Y ahora, y ahora... Uy, ahora necesito una ficha de metagrilato especial. Ahora somos gilipollas. El único billete que sobrevivió. Este es el único puto billete. El de 100 pounds. Sí, es el único. Joder, chaval. Pero ves, esto también... Mira, hay alguno más. Esto es un tema curioso también para destacar, ¿eh? Hay alguno más, hay alguno más. Pero vamos. Mira, un juego con el Harry Potter. Del tacazo que debería de traer esto, ¿no? O sea, como antes éramos capaces de... Detenernos con esto y ahora los niños no saben con qué jugar. No, no, ya no me... No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, joder, de que antes improvisábamos para este juego. ¿Eh? ¿Veis cómo hacíamos los billetes si no teníamos? Y ahora la peña se gasta 50 euros en un juego. Y luego se gasta otros 50 euros en componentes plus plus. Plus plus. Es la hostia. Madre mía. A ver, yo a lo mejor me quejo porque no tengo los 50 euros en componentes plus plus. Si no, también me los compraría. Las bases de metagrilato y esas cosas que molan un montón. Madre mía, madre mía. La verdad, se ha dicho. Bueno, pues este vídeo es para que nos enseñéis, nos comentéis vuestros juegos de la infancia, si han sobrevivido a vuestra infancia y esas cosas. Eso, mandadnos un vídeo o mandadnos una foto. O una fotito. Y en el siguiente videoblog lo ponemos, lo grabamos. Nos hace ilusión, sí. Es que... Madre mía. Eso parece una cerrolla. Es el Taz Mahal, ¿no? Sí, el Taz Mahal. El Taz Mahal, sí. El hotel Taz Mahal. El hotel Taz Mahal. ¿O cómo se llamaba? Yo siempre digo Taz Mahal y no es Taz Mahal. Ah, el hotel, sí. El hotel, no sé cómo se llamaría. El hotel. Sí, Taz Mahal. El hotel Taz Mahal. Lo he dicho bien, se está hablando de mí. Ahí. Yo creo que es el único que está entero. Que ha sobrevivido. Se ve que es el único que no le gustaba. Y lo dejaban ahí de lado. Pues todos los demás están destrozados. Madre mía. Sí, sí, sí. Igual, esto igual. Entonces, los... Las duraciones de las partidas eran... Estaba igual. Las duraciones eran acojonantes. Esto duraba una partida, vamos, eones. Ibas eso a casa del vecinico y tenía que venir tu madre. Oye, está ahí mi niño. Sí. Mándale ya para casa, hombre, que tiene que cenar, hay que mañana que ir al cole. Sí. O en casa de los... Lo he hecho yo, de los primos. Venga, vamos, que nos vamos ella. Venga, vamos, que nos vamos. Pero tengo que ir a mitad de la cobra. Pues si lleváis tres horas ahí dándole... Bueno, tres. Desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche. Le doy cinco horas, estoy matando cobras y eso no se mata. Sí. ¿Verdad? Eso era en otros tiempos mejores. Mejores, bueno, no sé si mejores, pero distintos, ¿verdad? Sí. Por lo menos nos acomodábamos a lo que teníamos y íbamos capaces de disfrutar tirando un puñetero dado y imaginando a nuestros héroes recorriendo el camino del héroe, que era un único camino, que no había otro, yendo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pero vamos, literalmente, madre mía. O con el Monopoly, ese juego que jamás... Nunca, yo no recuerdo haber terminado una partida. ¿Cómo se termina? No lo sé. Cuando estáis sin dinero, cuando alguien pierde, cuando todos pierden. Yo solo sé que lo divertido era que daba vueltas por el tablero y algunas veces acabase la cárcel. ¿Eso es divertido? Sí, sí, lo divertido. En la vida real también puedes, si damos una vuelta por la guerra. Era cuando te divertías, pues empezabas a dar vueltas y intentabas comprar... Hoy en día, como digas, damos una vuelta, como digas a una gilipolle del rey o de algo, te vienes a la cárcel. También, bueno. También podemos decir alguna tonta y... Por eso puede ser divertido también. Madre mía. Vivimos en el Monopoly. Vivimos en un mundo ya... Bueno, pues eso, que esto da para mucho. Podemos seguir hablando de un montón de cosas. Lo que has dicho, ¿no? De también cómo los niños se divertían en aquella época y cómo los niños hoy en día se divierten. Aunque ya no es cómo se divierten los niños hoy en día, porque los niños tienen la misma capacidad. Ya son los padres quienes adaptan a los niños. Es decir, toma la tablet, vete a la esquina y déjame tomarme los vinos y cenar aquí en el bar. Hoy en día parece que los niños... A mí todo esto de, no es que los niños son niños y los padres son unos incompetentes. Vamos a ver, hoy en día los niños parece que no se pueden aburrir. Pues se pueden aburrir, tienen que saber frustrarse, joder. Eso es. Es que es como se aprende, si no... Bueno, pero esto es otro tema. Esto, prepáratelo. Bueno, ¿y yo? Pues si eres tú el que lo sacaba a mí. Pues era especialista. Y ya en la próxima... Yo soy especialista de audición, yo no soy especialista infantil. Y la próxima vez hablamos de ello. Bueno, según lo que nos pidan. Sí. Yo como siempre, yo os dejo a vosotros el marrón, ¿no? De que me obligáis a mí a hablar de ciertos temas. Que nada, dale el marrón. Os lo he dicho, que nos dejéis en los comentarios cuáles eran vuestros juegos favoritos, si jugabais mucho, si tenéis alguna foto o grabáis un vídeo y nos lo enseñáis. Mira, aquí lo tengo. Vale, estaría guay, eso me molaría. Que nos comentéis. Y la verdad es que nos hace ilusión ver que no somos los únicos, ¿no? Que nos acordamos de nuestra infancia. Y más ahora que estamos viviendo unos años de revival total, de... ¿Cómo se dice? De que puede la nostalgia, ¿no? Unos años de nostalgia de los 80, que ahora empiezan a los 90 también. Yo no tengo nostalgia por nada. Es mentiroso. Bueno, tengo nostalgia, pero cosas íntimas que no puedo mencionar. Aquella niña de coletas rubias. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy, porque el sábado ya se empieza a... Vamos a pasar un estúpido, Velo. Vamos a pasar a correr. Estúpido totalmente, sí. Suscribiros, dadme gusta, comentad qué juegos eran a los que jugabais vosotros. ¿Qué recuerdos tenéis? Mandadnos fotitos, mandadnos vídeos. Un churro, media manga, manga entera. Sí, eso también lo he jugado yo. Un poquito, pero he jugado. Venga, lo he dicho. Adiós. Yo estaba de pie, te. Adiós. Buenas tardes, buenas noches. Cenad bien. Comeros las verduras. Adiós. 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 Gracias.